Amigos, bienvenidos a un nuevo video de Fútbol Marsupial, el día de hoy les tenemos otra apuesta. Así es, hoy vamos a hacer una apuesta como una quinela de la Liga de Fútbol Mexicana. Aquí tenemos los ocho equipos que son rápidos se los digo, Monterrey, Tigres, América, Morelia, Toluca, Cruz Azul, León y Atlas. Ya está a nada de comenzar la liguilla y se nos ocurrió esta pequeña apuesta que pues son ocho equipos y nada más somos dos, pues producción va a sacar la mano, va a tener los papelitos y cada quien va a sacar uno a uno hasta que se acaben, cada quien va a terminar con cuatro equipos y va a ganar obviamente al que tenga pues el equipo campeón. Ok, y aquí el perdedor va a recibir un castigo, Irving pues le va a Tigres, yo soy rayado, así que si yo gano, Irving se va a poner la playera de rayados en un video completo de Fútbol Marsupial y va a tener que postear una foto en todas las redes sociales diciendo que se cambia de equipo y que siempre estuvo equivocado. Sí, va a ser algo demasiado vergonzoso postear eso, más cuando toda la vida hemos posteado que le vamos a cierto equipo o que subimos, por ejemplo yo, videos de yendo al estadio de Tigres y tú con la playera de rayados en muchas fotos. Así que va a ser algo bueno y ustedes van a ver todo esto porque esto se va a subir hasta que se acabe el torneo, hasta que ya sepamos el campeón, van a ver esto. Hoy es 23, ya pasaron los primeros dos partidos que fueron el de Morelia-Toluca y Tigres-León. Toluca ganó 2-1 en dos minutos, cuatro minutos, metió dos goles, algo impresionante, pero eso no dice nada, puede que den la vuelta a Morelia o que León le gane a Tigres, o sea, no se saben, cómo puede pasar, así que estamos a tiempo de hacer esto y pues vamos a cortar esto y a ver qué nos dice la suerte. Bueno, vamos a empezar con la selección de equipos, aquí acércate tu mano para que... Ahí está la mano de producción, cada quien va... Sin ver, sin ver, sin ver, hazle así, ok, ya. ¡Ay, tiré uno! Ok, se cayó. Eh, ya lo viste. No, 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 ok, es sin ver, sin ver. Yo empiezo. Dale, dale, paseo primero. Dale, dale, espérame. A ver, ¿quién le sale? ¿Los decimos así como los vayamos sacando? Sí, lo vamos enseñando. Ok, dale, dale, aquí está. Ok, ok. Atlas. Atlas. ¡Sale! Atlas que se enfrenta el día de hoy a rayados. ¡Rayos! Dale. Yo, yo, debo confesar que mi gallo es Atlas, si no es tigre. Te lo cambio. Ok, aquí tengo a rayados. No, ya perdí la porra. Ya perdí. Pero aquí lo único, ¿no? Si queda campeón rayados y tú vas a ganar. Sí, ya sé, va a ser algo muy chusco, menos de que... Bueno, vamos a ver, vas tú otra vez. No sé qué tirar, pero ya agarré. ¿Nada, dos es uno? Sí. Sí. Ok. Morelia, Dios mío. La llevo a perder. Va, 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 va. Va, ya si te toca tigres y América. ¿Qué quieres? Va, 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 va. ¡Ah! Cruz azul, ¿no? Ya perdí. Ya me saló todo. No quiero ser Atlas. No se crean, si le van al cruz azul es pura broma, nada más. Le va a tocar el América, está bien. Toluca. Toluca, es bueno. Pues es que ya me eliminé aquí, Toluca. No, Toluca, Morelia, chingo. Ah, ya perdiste uno, sí, es cierto. Ahí va. ¡Ay, tigres! ¿No te ha tocado león? No. Tengo ahorita Monterrey, Cruz Azul y tigres. Así que vamos bien, vamos bien. Venga. Pero quién sabe, la liguilla es otro rollo. León. León. O sea que a mí me toca América. O sea... Tienes de ganas. La primera de la tabla. Es que, mira, está bien. Tigres, Monterrey y América. Pero ya sabes que si alguien va a jugar un torneo internacional a un equipo mexicano. No le va a importar. Y alguien del Cruz Azul dice, vamos tigres, con todo en la final de la libertad, van a perder. O sea, Cruz Azul puede que me esté echando la sal en estos momentos. Te vas a dar todos los papelitos. Sí, ya, como que mejor no los junto y así los dejo. No, pero pues estos son los que nos tocaron. Aquí van a estar apareciendo en pantalla. Ustedes cometen en la parte de abajo... Ah, no, no pueden comentar porque esto lo vamos a subir hasta el final. Cierto. Es cierto, no pueden comentar, lo siento. Pero... Pues... ¿Tú estás conforme con los que te tocaron? Pues creo que lo más fuerte que tengo es Toluca y Atlas. Toluca, Atlas. ¿Quién más está? Morelia y León, pero pues... ¡León! Es que León... Mira, de los que siempre he tenido como que cierto miedo en liguillas son León, Atlas y Toluca. O sea, esos tres... Se complican. Se complican un chorro. Pero, ¿quién crees de esos que tienes que vaya a quedar campeón? O sea, si dijeras nada, yo creo que este. Yo creo que Toluca. Toluca. Pues yo por mi equipo le diría que Tigres, pero si Atlas no elimina a Rayados, yo digo que Monterrey va a quedar campeón. Creo. Porque Tigres no lo veo tan bien como otras veces, pero sería un buen regalo navideño esta vez, otra vez. Así que, pues, nos vamos a ver al final del torneo, a ver qué dijo la suerte y a ver si tuvimos la razón. Y a ver quién va a usar la playera del equipo contrario. Bye. Y llegó el momento de pagar esta apuesta. Como ustedes saben, a mí me tocaron los equipos que llegaron a la final. A ti te tocó, pues... Los que salieron en octavos de marzo. El único bueno que te había tocado creo que era Morelia. Y me decepcionó. Y perdí contra Rayados. Ahora, lo interesante de esta apuesta es que él le ha rayado y la final acaba de ganar Tigres contra Rayados. Así que supongo que mucha gente te va a tirar carro. Porque debes de poner. Siempre estuve equivocado, me cambio de equipo. O sea, el título lo tiene que hacer de que ya. Abandonas a tu equipo. En mera final. Pero te dejo que lo dejes un día nada más. Dale. Un día. Aquí como quiera voy a estar... Espero que la gente no lo comparta. Voy a estar aquí apareciendo las capturas de que sí lo cumplió. Y vamos a ver cómo se pone la playera de este equipo ya con... Con seis estrellitas. Bueno, aquí todavía tenía dos. Sí. Pero es simbólico. Es... Esta le queda bien. No sé por qué. Te queda mejor que la de Tigres. Pues esperemos que les haya gustado este video. No va a haber balonazos. Esa fue la apuesta. Es algo vergonzosa porque pues acaba de perder. Tigres campeón. Siempre confía en ellos. Nada. Al final sí tenía miedo. La verdad. Porque era... Pues Rayados venía jugando bien. No sé por qué no ganó Rayados. Las estadísticas. Le decía. Sí. De hecho todos decían que iba a ganar Rayados. Pero... Pero pues muy bien dentro de nosotros decíamos que... Va a ganar. Va a meter gol mes. Ah, eso no me lo esperaba. O sea, que me diera gol mes. Pero... Pero es el único que ha metido goles de tiro de esquina. O sea... En todo el tramo. ¿Para algo lo metieron? Bueno, porque expulsaron a... O sea, todo está destinado. ¿Saben? Era una señal. Era una señal. Pero aquí no están apareciendo las capturas otra vez. Si... Si quieren ir a las redes de Sebas para que lo compartan. En Twitter. Denle retweet a su foto. La tienes que poner. En Instagram. En Instagram. Twitter. Coméntenle. Tigres campeón. Así pongo. En el Tigre es campeón. Eso es todo. Ahora que les vuela. Y pues la de Facebook la voy a poner aquí. Este... Pero esperemos que les haya gustado este video. No se pierdan la siguiente semana muchos más videos que se vienen cosas muy buenas. El de la siguiente semana va a estar... Va a estar muy bueno. A mí... Es algo que ya llevo planeándolo desde hace unas horas. Pero va a quedar muy bien. Esperemos que les guste. Suscríbanse. Denle like. Y compártanlo con sus amigos. Para que vean que... Que a algunos rayados les queda bien la playera de Tigres. Y nos vemos la siguiente semana con más videos. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias por ver el video.